¿Qué tal amigos de la jungla paranormal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Crees en la existencia de las hadas? Si no crees me gustaría que cheques la foto que a continuación te voy a presentar. Fíjense que yo en lo personal pues no soy muy afecto a este tipo de temas, sin embargo pues he leído mucho al respecto, conforme fui leyendo me fui interesando. Los que siguen la revista Misterios o los que han acudido a las conferencias recordarán que hace más o menos 3 años publicamos esta fotografía que te estoy mostrando, una foto tomada en una fiesta infantil en Cenotillo donde se ve aparentemente lo que es un hada. Hasta ese momento era digamos la prueba más contundente que habíamos recopilado en cuanto a la posible existencia de estos seres de luz. Sin embargo este vídeo lo hago no precisamente para mostrarte esa foto que en su momento incluso en el canal de Youtube llegué a subir, te lo presento como contexto por el caso que a continuación te voy a presentar y créanme que en lo personal me ha sorprendido. El 3 de agosto pasado de este año 2018, Naibra Pot subió a uno de los Facebook que tengo, una página de Facebook que se llama Leyendas Mayas y de Terror, subió una fotografía que créanme que al verla a simple vista me llamó mucho la atención. Obviamente la hemos analizado a fondo, no es ningún truco, no es ningún montaje, no es un efecto de luces. Esta foto que te estoy presentando, ella me comenta que es un hada que logró captar en la casa de su mamá. Esta foto fue tomada en la ciudad de Mérida, Naibra es también de Mérida y lo sorprendente del caso es que independientemente de esta evidencia, de esta fotografía, me comenta que anteriormente también ha visto hadas, solamente que menciona que como son muy rápidas pues es difícil tomarle una fotografía. Se mueven muy rápido y de hecho me menciona que bueno cuando tomó la foto su hija tenía año y medio de edad y aparentemente poco antes de eso logró ver un hada posando en la mano o cerca de esta niña. Es algo sorprendente porque aquí como pueden ver en la foto, lo hemos analizado, no es posible que sea una mancha en la pared, obviamente no se trata de un insecto, no se trata de algo que tenga una explicación lógica, por lo tanto consideramos que podría tratarse en efecto de uno de estos seres. Aquí lo tienen, aquí tienen la prueba, como les repito, de hecho este caso, bueno cuando me mandó Naibra la foto en agosto, en septiembre decidí darlo a conocer en la gira paranormal Misterios 2018, mucha gente se sorprendió cuando la di a conocer, de hecho en la expoterror, en la expoterror de Mérida también dimos a conocer esta fotografía y pues vaya que es algo contundente para muchos, claro que pues ahí tienen muchos casos en internet, los que han visto este tipo de casos, pues hay muchas fotos que circulan en internet, muchas de ellas son falsas, son trucadas o no hay una explicación a fondo o no hay testigos, sin embargo, pues aquí les dejo esta evidencia, como siempre digo, tu amigo que estás viendo este vídeo, tienes la última palabra, si no es un hada para ti, ¿qué es? ¿qué podría ser? Déjame tu comentario aquí, aquí abajo en la caja de comentarios, ¿qué explicación le das a esta fotografía? que te repito, ya hemos analizado a fondo y no le buscamos alguna otra explicación. Pues bien, por otra parte quiero aprovechar este espacio para agradecerle a toda la gente que me estuvo acompañando a la gira paranormal Misterios 2018, de mediados de septiembre de este año hasta principios de noviembre, estuvimos en 13 sedes, 24 conferencias, estuvimos presentando las nuevas investigaciones que he podido realizar, casos diferentes a lo que ves aquí en el canal de YouTube, muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó, estuvimos en Calquini, Campeche, en la ciudad de Motul, Tixcococ, Celestul, Mashcanú, en la Expo Terror Mérida 2018, en el Paseo de las Ánimas del Ayuntamiento de Mérida, en la Colonia Sarmiento también en Mérida, en la ciudad de Ticul, en Muna, Oxfuscap y por último finalizamos la gira en Sibalche, Campeche. Al mismo tiempo, bueno, fue una jornada, un mes con muchísimo trabajo, muy agitado, al mismo tiempo hicimos los tradicionales recorridos nocturnos en el Museo Paranormal, fueron cuatro noches consecutivas que hasta la madrugada, desde el 30 de octubre hasta el 2 de noviembre, estuvimos presentándoles a toda la gente los nuevos objetos del Museo Paranormal. Muchísimas gracias a toda la gente que me estuvo acompañando, tanto en el museo como a las conferencias, les quería agradecer a través de este medio, sé que mucha gente me sigue por aquí, por el YouTube también, gracias por todas las muestras de apoyo y estén pendientes porque si bien es cierto la gira solamente la realizamos cada fin de año para las épocas de Muertos, ocasionalmente también hacemos eventos de la gira paranormal durante el año, de hecho si te interesa que lleguemos a tu ciudad puedes solicitar informes con mi representante y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo para que la gira paranormal misterios 2019 llegue a tu comunidad. Bueno esto ha sido todo Jungla Paranormal, estén pendientes en lo que transcurre este mes de noviembre y diciembre, cerraremos a tambor batiente el año, estaré subiendo muchos vídeos, estén muy pendientes, espero que sean de su completo agrado. Aquí te dejo mis redes sociales, recuerda estar al tanto de lo que subo en el Instagram, en Twitter, en Facebook, muchas gracias Jungla Paranormal y nos vemos en el siguiente vídeo.